¿Qué pasa con el centro de vacunación? Si no tienen documentación, las brigadas tienen la instrucción de levantar un acta, dejar constancia de que se trata de un agente mayor que está manifestando con rectitud, que está hablando con la verdad, que no tiene los papeles y se le vacuna. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.